y o sea ritual de los dados 12 para orcus 7 para chadol no hay duda que orcus va a Tomar la decisión de que va a iniciar Sí, dice que sí, que él inicia Marca fases Stambi Main, saludos Desde Acapulco para Axel Ponce Eric Dante Saluditos, va a activar pot Arrancó con una pot Eso tal vez sea Algo Sea algo bueno O malo Oh, le clavan a la pot Y le contestan con un gama Híjole, ese Parece que le favoreció mucho la pot Mira nomás, ya convocó Esa pot dice, convoca dos monstruos Y míralos, qué bonitos ahí El gama y el driver convocados Gracias a la poderosísima Que se activó Bendiciones para el Dexia Doll De parte de Osmar Martínez, lanza los dos al cementerio ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Saludos desde el baño Para Christopher Andrade Saluditos Uy, llega el Chao Rul Eres el Chao Rul Eres Es imponente Va a activar efecto Uy, una, dos, tres, cuatro, cinco Y se va a quedar con una Dark Creo que solo le queda Una luz o un Dark Solo creo que Le queda el Meg Knight Y las locas se van al cementerio Pásame esa hojita, mijo Saludos Saúl Kaspuk Que desde hace dos meses Que no ve los videos Saluditos a Saúl Kaspuk Hace normal Le activan efecto Y se lo niegan Es a Baylor Segunda interrupción De parte del Del Shadow El Shadow Interrumpiendo mucho Al Orcus En su primer En su primer turno Tío Crazy Es buena idea Armar Virtual World Johan Miranda Con lo que sale de la lata Sí, claro que sí La POT Le dio poderes sexuales Julio César Martínez Sí, eh Neto Rascón Saludos desde Chihuahua Pónganse pausa Para ir al baño, porfa Llega Galletita Hacen especial Al Al Meg Knight Púrpura Efecto Efecto para darle más power Geber Eduardo Saludos a Jorge Mendías Mi perra Gonzalo Trafalgar Es odiado CTM Orcus Víctor Dierbas Tío, ¿qué opinas De la van Y la mafia De los péndulos? La mafia De los péndulos La mafia La mafia De los péndulos Sería como La mafia De los carteristas ¿No? Así Hashtag Limitaron la Tenky Tranqui La pinche La La vanlis Estuvo muy muy mala Muy fea Muy floja Flojísima La vanlis La verdad Estuvo muy muy mala Mira Lo que pasa Que tenían que vender Ahorita El producto De la lata Se incrementó De una manera Que no tienes idea Ahorita El producto De la lata Está subiendo Mucho mucho De precio Va a lanzar Todo el cementerio Luciano Flores Saluditos a Luciano Flores Llega la La IP Mascarena El Orcus Es mi pastor Y las chambas No me faltarán Efecto para revivir a la galletita Galletita nuevamente al campo Este duelo Podrá tener resultados sexuales Mira aparte de que le clavaron Dos 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 interrupciones Hizo Hizo muy buena Combinación El Orcus Al presentar A una galleta Una IP Mascarena Dos seteadas Y todavía dos cartas En manos Dando una buena combinación Para 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 su Para su duelo Muy buena La van a negar La invocación Y la van a remover Eso si duele Pues ahí está la Shadow Fusion Para eso está Oh y le clavan la Segunda interrupción Y ya con dos cartas en mano El jugador Shadow Le está pensando seriamente En este momento O sea Va a setear uno Y va a ceder turno No tuvo No le dejó opciones El jugador Orcus El Orcus Antes de pasar de turno Está pensando la jugada En cuanto tiempo Más va a ser Top El Drytron No mi hijo Va a estar complicado Luis Madara Están chidos Los memes de la van Claro que si están chidos Luis Madara Gracias por Por Compartirnos Esos mamazos José de Jesús Paz Viendo chambas Mientras lavo La ropa del bebé Algo Algo bien Saluditos de parte del Barris Para el Pepe Chuy Ya lanzan al cementerio No mi hijo Parece ser que Si el Orcus El Orcus Va por todas las canicas Va por todas las canicas El Orcus Porque El jugador Shadow Solo dejó una seteada No tuvo muchas oportunidades Remueven para convocar Especial de la mano Va a llegar Va a llegar Lo va a lanzar al cementerio Y Va a activar efecto Eso Es una Wendy Mijo Que pasó Es una Wendy Wendy activa efecto Ontala in permanent No Ni la invoques Porque luego Luego salen Salen con sus mamadas Ya Ya Setió a la bestia Miguel Gutiérrez ¿Quieren chismecito del despía? Like Si quieren el chismecito del despía Ahorita se los voy a soltar En el medio tiempo De este duelo Chismecito del despía Pero solo si Si veo volando Like Si no Si no No motiva No motiva Saludos Y un abrazo Ya casi salen Los guisos de lata Para jugarlos Así es Puta madre Árpate extraño Leonardo Rodarte Saluditos Uy Papaya de Celaya Llega el pinche El Borres Bor Hacer su desmadre Van a activar Efecto Van a revivir A la galletita Esto no huele Esto ya apesta Vamos a ver Con que pega primero Es lo mismo CTM Konami Yo quiero mi play Más del YS6 Si Pega Efecto para robarle Le va a robar dos Vamos a ver si tira Algo que le de Poquita ventaja Siago Cardona Ese echador Solo vino a comer Yagur Efecto para removerle 3 Ahí le esta enseñando Todo el cementerio Para ver que remueve La trampa Si Ya se la removieron Esa trampa Era peligrosa De todos modos Pero No sabemos Si puede vivir Yo digo que Va a estar muy difícil Son 1.800 Son 4.8 Y luego lo va a girar Y va Y va a ser 6.000 ¿No? CTM Orcus Ya lo tienes Empinado Benjamín NG Si ya lo tenía empinado Si Carlos Zambrano Fíjate que Konami solo dijo Denles una pinche lista Ahí para que No estén chingando Mientras salen las latas Y ya sacaron Una lista pedorra Para que las latas Se sigan vendiendo Porque en estos momentos Todas las latas Se han incrementado De precio Ahorita Todo Todo está muy arriba Todo lo de las latas Está incrementado de precio Bien Les voy a platicar El chismecito De los de espía El chismecito De los de espía Pues resulta que salió Un post Un post Ahí en uno de los grupos De Yugi Yugi Ventas Que mandó A una A una persona ¿Verdad? Diciendo que Le habían solicitado Que trajera El despía De una ciudad A otra Para poder hacer La compra Lo cual accedió Y vino Vino desde Un camino De cuantas Dos horas Un camino De dos horas De distancia Entre ciudad Y ciudad Ponle dos horas Y media A lo mucho Y llegó con su despía Y cuando llegó Ya no le quisieron Comprar el despía Maldita sea Y todavía Que se lo dejaron Barato Ya no lo quisieron Comprar Y entonces Publica que no Hagan tratos con esa persona Porque pues Mal pedo Que te hace venir Desde muy lejos Y ya no lo quieren Comprar el despía Eso estuvo Estuvo cabrón Pero resulta Que el amigo Que le dijo Que viniera Desde tan lejos Le contesta En el post Diciéndole Que era un mentiroso Que era un perro Mentiroso Porque él nunca Le pidió Que viniera Y que nunca Concretaron Concretaron la venta Así que Vino porque Él quiso Y después Manda un audio Donde él se quema Solito Explica todo el pedo Y después Inmediatamente Lo elimina Inmediatamente Lo elimina Entonces Por eso Ya no vendo despías Porque me los hacen Sacar desde muy lejos Y luego No me los pagan Maldita sea Y pues resulta Que todavía Se agarró peleando No ¿Cuántos comentarios Tiene? Unos 60 comentarios Ya lo eliminaron Tenía como 60 comentarios Diciéndose Indirectas Con todo el odio Sobre Tú tuviste la culpa Que pinche perro Tú me hiciste venir Que yo no me voy a quemar Por 800 pesos Y muchas Muchas cosas más Sobre todo Los despías Tirándose tantas Indirectas Y embarrando A mucha gente Que ni siquiera Tenía que ver En el tema Muchísima gente Embarrada Salió muchísima Gente embarrada Entonces Elio López Ya no digas nada Luego te dice Naco Maldito CTM Orcus El Orcus Naco Es que Es que al Orcus Le dijeron que era un Naco Por eso Bien Pues así estuvo el pedo No fue No fue gran cosa La verdad Este Pero Nos divertimos muchísimo Los que estamos aquí Porque conocemos a las personas Nos divertimos muchísimo Saludos desde Argentina Y CTM Konami Saludos a la Crecita del Perrolo Juan Aranda Digo Miguel Aranda Y Yuri Mongue Álvaro Álvaro David Vive Lejos Gano Marcos GR Cómo van CTM Papa Ortega Bien Pues Estuvo así Interesante El chismecito Pero vámonos Vámonos dejando de lado El chismecito Porque si estuvo Chido Estuvo bueno Despías No paga pasaje Si no le pagaron el pasaje Van a activarle plumero Para Para destruirle El de atrás Ya dejaron una Winda Hashtag La Winda Me da ansiedad CTM Orcus Te odio Maldita sea Ángel Rayo José de Jesús Paz Vendo Despías Desde Nayarit Llevo a León De hecho El despías Se lo estaban dejando En 800 pesos Creo que era el precio Y Después dijeron Que no Que no era el precio De 800 Porque Un comentario dijo Yo no me voy a andar Quemando por 800 pesos Pinche naco Y entonces Dije Nadie te dijo Que valió 800 pesos Entonces En realidad No sé si 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 quedó En 800 pesos O no Pero ahorita Por la Por la Valis Y ya que no tocaron Al Chadol Ni los Ni los Invoker Ni a los Ni a los Dogma El despía Ahorita ya está Costando arriba De 1000 pesos 1100 más o menos Saludos Para Elvis Quetzel Tenemos un saludo especial Tenemos un saludo especial Para Juan Vidal Martínez Que le dice a su amigo Iván Que se la come doblada Hace gárgaras Con la katsu Y se echa La mayonesa En la cara Saluditos para Para Juan Vidal Martínez Y su amigo El Iván Que se la come doblada Brian Zúñiga CTM Megatín Te odio Porque mi hijo Si están bien buenas Las Megatín Deberías de comprarte Un case Ya le limpiaron Ya le quitaron La guinda Deberías comprarme Un case Deberías de comprarme Un case César Rodríguez Saluditos Diego Coronado La anaconda Se volverá más chismosa Si no Mi hijo Y carísima Ya la están Ya la están poniendo Arriba de mil barros También la anaconda Carísimo Todo El dragón Dice Eduardo Jorgito Mendia Se la come también Bueno Una vez me preguntaron Que por qué le tiran Tanta mierda Al Jorgito La verdad no sé Elio López Pinche naco Si mi Elio López Así es Esa Esa es una frase Célebre ya Irving Laera Al Tribichambas Al Tribichambas Me le dijeron Que era pobre Porque siempre Trae el mismo chaleco Pinche pobre Chale bro Que le compraban Los chalecos Pobre del Tribichambas Ricardo Antonio Saluditos para Uriel Guerra Saludos de Dolores Hidalgo Guanajuato Gracias Sebastián Rodríguez Por una team sin chamba Hashtag por una team sin chamba Ian Milán ¿A dónde están peinados? Saluditos bro Diego Coronado Saludos desde el Estado de México Peticiones para Burney Navis Pa' que no ande brickeando Javier Álvarez ¿Cuánto sale? Un Dectri Brigada Ahorita lo están poniendo En 3500 la basecita No En 2500 la basecita De todo lo tribigada Ismael Serrano Los youtubers quedaron como payasos Con esta balis Así es Saludos a mi amigo Pelos que se la come Sujeto Ramírez Saludos a Troyan Eduardo Scott Saludos desde Costa Rica Aquí aprendiendo a jugar César Rodríguez Chécale bien Porque si se aprende mucho CTM Delfín Por ser tan mala leche Saluditos al Delfín De parte del José Ernesto Va ganando Va ganando el Orcus Va ganando el Orcus Pero en estos momentos En puntos de vida Tenemos 1800 para el Orcus 7600 para el Chadol Se de turno el Chadol El Orcus Tiene mucha Mucha mano Así que puede ser peligrosísimo Saludos desde Tijuana CTM Virtual World Giovanni Fajardo Jonathan Luna Bendiciones para terminar El Chadol Invoker Ah mijo Eso se termina casi solo Va a setear una Va a ser especial Y va a intentar añadir otro Magnet Vamos a ver si cumple Va a revisar Va a revisar el cementerio Le cuentan Con harta paciencia Marcos Cuando está más chido El desmadre Que el duelo Saludos Eduardo Scott Saludos para Troya Que no le Que no le embarren De yogur Uy Cuidado Una embarradita De yogur Y Y se inflan Constanza Avelina Saluditos Saludines Dice Charly Charly Granados Ay mi pendejo Miguel Gutiérrez Tío Donde anda el Chuy Y el buen Wenceslau El buen Wenceslau Creo que anda trabajando El Chuy Quiero que anda jugando En otra tienda Un torneo De Yugi También Le clavan el dedo A la vara Bien conectado Ese dedo Incluso el Orcus Se retuerce Dice Oh la verga No esperaba un dedo Un dedo Entre labio Y labio Sobre la vara Saludos desde Bolivia Y bendiciones Para El Den Phantom Night De Luis Fuki Herbert Eduardo Que prefieren Embarradas de yogur O embarradas De chocolate No 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 se bro No se bro Está muy roto Está muy roto El Orcus Buscándole la forma La manera De sacarle Duelo De sacar El duelo La tiene Complicada Pero Pero ahí la lleva Vamos a Vamos a regresar Al duelo A narrar El duelo Y a dejar Los saluditos Un ratito Al medio tiempo Ya llega La galletita Galletita al campo Efecto va a regresar Uno Y va a setear Ya le setea CTM Megatim De 600 pesos Uy 600 varos Lanzan Al capone Al cementerio De parte Del dingy 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 Y efecto Del al capone Para añadir Añadir y mandar Charly Granado CTM Orcus Te odio Con toda la fuerza Latinoamericana Que tengo Gracias bro Por estar con nosotros Ya le remueven 3 Le siguen Removiendo Al jugador Al jugador Chadol Va a entrar A batalla Y le pega Efecto Va a agregar Una magia O trampa 2.8 Y 2.6 Vámonos A los puntos De vida Cuanto le queda Al Orcus El Orcus Cuenta con 1800 puntos De vida El Chadol Apenas cuenta Con 2200 Esto se está poniendo Perro Muy perro Eduardo Perales Saluditos Manuel Alejandro Bendiciones Para el Década Amancipator Pa que no ande Brickeando CTM Orcus Te odio Mijael Cordero Rogelio Molina Saluditos Somos más de 180 En el chat Recuerda dejar Tu poderosísimo Like Compartir Y comentarme Que todos Los comentarios Los leo Marca Fases Stambi Main Ya Ya te digo Las 5 Pa que organice El torneo Hay torneo Pinches Nacos Todos No se crean Banda Saben que los quiero Saludos Saludos Para el buen Orcus Que está aquí A mi lado Mi deck Springus Con Machina Saludos Para Bendiciones Para el deck Springus Con Machina De Iván Padilla Pa que no ande Brickeando Ya hagan Chambas Maldita sea Ahorita Ahí se vienen Ahorita En cuanto En cuanto Salga La chamba Se va a Escuchar Alerta De chamba Gratis CTM A los que compraron Maxi Si Si Cuantos Compraron Maxi No mames Quien se creyó La de la Maxi Levanten la mano Si se mancharon Se mancharon Hasta sacó Un post Bien Mamalón Ahora si Vendrá la Maxi Hijo De su No mames El Barris Recuperó Sus poderes Allá tenemos Al Barris El Barris Se viene Recuperando Todo su poderío Claro que si Ya está jugando Nuevamente Los poderosísimos Giros A ver si al rato Nos regala un duelo Para llevárselos A ustedes Efecto 1 Efecto 2 Clava efectos Ya El jugador Chadol Le están temblando Las manitas Al Chadol Hijo Es que Es que lo ponen Contra las cuerdas Hijo Contra la pared Josep Pérez Orcus Embarázame Para Para abortar Con asco Para que si Te den ganas De abortar Saludos Desde Guatemala Claro que si Para Rafael Mazariegos Que dice CTM Orc CTM Los otros Dex Viva el Dex Orcus Eso Va a botarle 2 Va a pasar a batalla Y le va a pegar Y se lo va Lo va a destruir Lo va a salvar Y se va a ir Y le va a entrar daño No lo salva Ah no lo salvó Ah no lo salvó Pensé que quitase El material Para salvar Humberto Ramírez CTM CEP Va a robar Carta Ya Orcus Nuevamente Con otra oportunidad Pero sigue teniendo Una gran cantidad De mano Es lo que me preocupa Va a pagar mil Va a pagar mil Y le va a quedar Le van a quedar 800 al Orcus Va ganando 1-0 Uy Uy Se lo chupa Si está bien No hay problema Ya se lo chupó Ese mil ojo Se chupó Se chupó A la Construc Efecto para regresar Y setear Van a hacer Efecto para tachar Batalla No puede pegar No puede pegar No puede pegar No puede pegar No él Él solo puede pegar Él solo puede pegar Uy Se acaba de equivocar El Orcus ¿Qué está pasando? Dios mío El Orcus Se acaba de equivocar Entró a batalla Pero no puede pegar No puede pegar Directo por la Instant Fusion Y él no puede pegar Por su Él solo puede pegar Ningún monstruo más Puede pegar Mi Orcus Se acaba de equivocar De forma grotesca Terrible error Que acaba de cometer El Orcus No sé No lo puedo creer Le va a terminar Turno Va a activar Efecto en cementerio Para recuperar Mija Cordero Que chupador Saliste Constanza Avelina Saludito El Orcus El Orcus Se acaba de equivocar De una forma grotesca Ese Ese mil ojos No permite que nadie Ataque más que él Él es el único Que puede pegar En campo Él es el único Que puede pegar Se acaba de De equivocar Muy duro Se autochambió ¿Eh? ¿Sí? Todavía Le acaban de regalar Un turno Al jugador Al jugador Chadol El jugador Chadol Le acaban de regalar Un turno Híjole Bendiciones Para el Deck Prankis Porque se quedó Cojo Para todos Los que traen De Prankis Ahí está Su bendición Yurimongui Saluditos Chago Cardona Hashtag Me chambió Solo Lo sigue leyendo El jugador Orcus No lo puede creer No lo puede creer No lo puede creer ¿Dónde te sentaste Orcus? Que te veo Bien a gusto Comiendo pastel Para darle emoción Al juego Dice que Esto fue Para darle emoción Al juego Porque estaba Muy aburrido Orcus Te amo Maldita sea Me chambio Solo la verga Jorge Agustín Va a entrar A batalla Le va a intentar Pegar Efecto Le cede turno No hizo mucho El jugador Chadol A pesar de que Le regalaron Un turno No hizo demasiado La Cep Lo volvió Lo volvió a hacer Sí Maldita Cep La Cep Haciendo de las suyas Manuel Alejandro Pablo CTM De Estía Saluditos para Manuel Alejandro El Pablo Gracias por Gracias por Tu poderosísima Donación Un fuerte abrazo Para ti Luis Madara El Orcus Queriendose hacer El vivo Todo un clásico No lo puedo creer José Pérez Me la chupo Y no lo leo Charly Granados Hashtag Está rotísimo El hashtag Mejor CTM Le tiran Ash Uy Tributó su monstruo Y le tiraron Una Ash Uy dolor Ahora se quedó Sin campo No lo puedo creer Francisco Molina Hashtag Sí Francisco Molina Ya sé Marcos 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 Dice No pegó Porque es Unaco Rotísimo Rotísimo Activa Lighting Stop Setea Uno Y C De turno Uy Uy Setea Otro Y se cede En turno El Orcus Es tan humilde Que chambea Por el Chadol Setea Otro Uy Que clase De guate Es este Va a activar Efecto Para revivir Un Chadol De cementerio Eldin Campos Saluditos Desde Guatemala Emanuel Emanuel León Se lo chupó Pero no le gustó Ahí déjala Fue A Shadow Dice Por Lash Va a robar Carta Marca Faces Están B Main El jugador Chadol Se pone Se pone A hacer bien El jale A ver Si es cierto Batalla Le pegan Al boca abajo Se le derramó La marucha En el Orcus Se de turno Ahí estaba Abaiteando Con un Con un Droll No lo puedo creer Puedo decir algo Tío A ver Este Van a decir algo A ver Dilo Miren amiguitos Al chile A ustedes Les vale Madre Si yo soy Ingeniero Ustedes son Una bola de Enacos Y yo ando Al mega 200 Vayan Y chinguen A su mano Está rotísimo El Orcus No se crean Amigos Saben Que es Cotorreo Que chinga Su madre El Jorjito Y el otro Culero De allá Que hizo Traer un Culero De Dolores Ya Ya Mijo Ya Sin ganas Los jueves Ellos son Mente Son el Meme viviente Puto El que lo lea Ah carajo Yo se Que pasó Mijo Amante Amante Tranquilo Ingeniero Naco Hashtag No Mijo No has visto Ingenieros Si le dices A un Ingeniero Naco Es porque No has visto Ingenieros Realmente Esta pincha Wey Esta Va a setear Va a ser especial Seguimos Seguimos En el Cotorreo Seguimos En el Cotorreo Esperemos Que se estén Divirtiendo De verdad De verdad Esperemos Que se estén Divirtiendo Vámonos Vámonos A los Puntos De vida 800 800 Para el Orcus 2200 Para el Chadol El Orcus Ya la Tenía Ganada Ya era Suya El Chadol Ya se Estaba Bajando El Chor Y Que Que Pasó Mi Orcus Contigo Maldita Sea CTO Jorjito Ah caray Ese CTO No No lo Entiendo No se Lo Puedes Decir CTM Huichiteca Huichiteca ¿Cómo Se Llamas? George Van a Flipear Le Dicen Que Si Lanzan Los Dos Al Cementerio Va A Llegar El Fénix Van Actuar Efecto No No Le Dicen Que Va A Pensarlo Va A Pensarlo Va A Pensarlo Van Activar Y Van A Hacer Super Poli Le Hacen Super Poli Utilizan Los Dos Y Llega La Lo Del Sábado Francisco Molina Que Lo Diga Sin Llorar Va A Encadenar Lancea Vamos A ver Si Hay Respuesta Al Lancea Uy Se Está Poniendo Y Se Rinde El Orcus Le Sacan El Duelo Al Orcus No Lo Puedo Creer Estuvo Muy Muy Intenso Este Duelo El Orcus Ha Perdido Este Duelo El Chado Logra Empatar De Una Forma Milagrosa Mijo O sea Hasta Acá Se Escuchó El Estuvo Bien Cagón Eso Mijo Que Te Ya Ya Le Voy A quitar El Micrófono Al Inge Manuel Alejandro Si Ya 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 Vete Para Allá Ingeniero Todo Menos Orcus ¿Cuál Dec Me Recomiendas Para Empezar A jugar Competitivo Ale Aguilar Todo Menos Orcus Es Competitivo El Orcus Está Bueno Me Perdí Lo Que Dijo Les Amas Saluditos El Orcus La Tenía Era Suya Y Se Sentó En Ella No Lo Puedo Creer Efectos De Sonido Los Efectos De Sonido Ya No Están Porque El Ingeniero En Sonido Le Dijeron Aco El Chador Ganó El Chador Ganó No 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 Es Cierto El Chador No Ganó Mijo El Orcus Perdió Que Es Diferente ¿Qué Es Diferente Humildad Humildad Ante Todo Manuel Alejandro El Pablo Saluditos Para él Un fuerte Abrazo Dice Que Se Acaba De Amar Ammancipator Y Que Le Está Yendo Bien Con Los Torneos Lleva Dos De Cuatro Ganados Muy Bien Muy Bien Malévolo Ingeniero Se Nos Pasó Se Nos Puso Sentimental Alberto Vázquez Perro Duelazo Eduardo No Hombre Deja El Duelazo El Cotorreo Que Traemos Mijo Ole El Orcus Le Dice Al Chador Que Inicie No Lo Puedo Creer Tampoco Esto Se Está Convirtiendo En Algo Insólito Llevamos 33 Minutos Nos Quedan 7 Minutos Para Que Se Detenga El Tiempo Maldita Sea Que Este Duelo Tiene Que Durar Más Hashtag Perdí Purnaco Ese Chador Si Es Mi Pana Vamos Chador Échaselos En La Espalda Para Que Le Hagan Caballito Freddy Quintero CTM Vanley Si Vanley Estuvo Bien Fea Mijo La Neta Mira Para Lo Único Que Sirvió Fue Para Engrosar Para Engrosarla Ya Engrosaron Los Precios De Las Latas Ya Están En 600 Varos Francisco Molina Che Perro Cagón Te Dice El Orcus Le Quitó El Pastel De La Boca Al Chador A Poco Tú Solo Te Lo Vas A Acabar Le Dijo Humberto Ramirez Ármate Ármate De Bit Le Va A Dejar Caer Special Va A Activar Efecto Se Lo Van A Negar Y Lo Van A Remover Hace Normal Van A Hacer Efecto Para Lanzar Pero Le Clavan Una Lanza Y Esa Lanza Puede Ser Molestísima Marcos GR El Si Así Es Allison Samano CTM Bananachi Bananachi CTM Pavo Bananachi Activan Efectos Para Crear Tokens Y Dejan Caer A Un Link Curivo Ale Aguilar Saluditos Lanza Los Dos Cermeteros Llega La IP Va Activar Efecto Si Está La Ahí Está La La World Legacy Para Que No Van A Activar La Alerta De Chamba Se Setea Otra World Legacy Y La Va Activar La Sucesión Ahí Está Y Va A Renacer A Donde Apunte Un Link Luis Login Ya Baja Dragón Maldita Sea No Este Jugador No Juega Dragón No Lo Necesita Es Lo Importante Hashtag Ay Mi Piernita Vamos A ver Quien Se Gana Este Hashtag Lanzan Los Dos Al Cementerio Cae La Efecto De Mandar Y Se La Manda Está Intenso El Duelo Batalla Le Pegan Dos Seis Cientos Final De Batalla Le Contestan Con Una Evil In Match Pero No Puedes Mijo No Puedes Contestarle Uy Uy Que Bueno Que Estaba Aquí Maldita Sea Pa Que Te Mentes Tío Tú Deja Los Que Hagan Trampa Me Dicen Si Si La Podía Activar Pero No Removía Ni Madres Va A Ser Normal Efecto Para Añadir Hijo De Su Madre Ay Le Contestan Con Una Para Negárselo Oh Estuvo Intenso Esa Pinche Carta Y Si Terminó Negando No Lo Puedo Creer Y Ya No Va A Poder Robar Nada De Las Que Iba A Robar Por Lo Menos Robaba Unos 4 5 Esa Pinche Magia Está Tremenda Oh La Verga Orden Imperial Oh La Activación De La Invocación No Lo Puedo Creer Esa Orden Imperial La Puedo Si La Activó Híjole High De Lo De Lo Hice Lo Hice El Turno Pasado El Duelo Pasado Hace Special Hace Normal Hashtag Yamete Kudasai El Chadol En Estos Momentos Quedan Quedan Dos Minutos Va A Ser Muy Difícil La Recuperación Le Pega Con Todo Y El Chadol Se Rinde Se Murió Se Murió Se Murió Se Murió De Forma Legal Hashtag Ay Mi Pichula Se Murió De Forma Increíble Esa Esa Pinche Orden Imperial Está Rotísima Rotísima El Orcus Vio Al Tío Y Se Le Antojó Sentarse Felipe Córdoba Saluditos Ale Aguilar Hashtag CTM Orden Imperial CTM Orden Imperial Se Debió Ir Baneada Carlos Quispe Neto López Hashtag La Casa De Los Duelos Así Es Hashtag Ay Mi Pichula Bien Se Acaba El Duelito Espero Les Hay Gustado El Día De Hoy Este Perro Del Lazo Manuel Alejandro El Pablos ¿Por qué No Puso Triple Tripietio Crazy Hay 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 Le Van Algunas Estrellas Para Que Se Compre Un Bicho Lo Que Pasa Que Con El Tripiebro No Puedo Levantarme Para Ver Los Puntos De Vida Aparte Me ayuda Para hacer Brazo Y No Puedo No Puedo Como Que Hacer El Enfoque De Algunas Cartas Entonces El Tripie Solo Se Mantiene En Una Posición Muy Estática Y Como Que Se Pierde Mucho Sabor Héctor Semram Que Pague Ah Caray Hashtag Perdió Pornaco A Masticar Fierro El Chadol Si Es Bien Nos Nos Vamos Nos Vamos Ya Se Acaba El Videito De El De Hoy Estuvo Intenso El Duelo Estuvo Bueno El Chisme Estuvo Intenso El Duelo Hubo Buenas Jugadas Yo Los Dejo Y Los Veo En El Siguiente Video